El capítulo 85 de Yo me llamo se convirtió en uno de los más emocionantes que ha generado la audiencia de Caracol TV, luego de que en la noche de este miércoles 6 de diciembre uno de los seis imitadores que quedan en competencia de abandonar el templo de limitación y otro tuviera la fortuna de ganarse 100 millones de pesos. Para la tristeza de muchos, la imitadora que le hizo honor a la carrera de la joven cantante mexicana Ángela Aguilar fue la más reciente eliminada del programa musical luego de que Pipe Bueno, Amparo Grisal y César Escola decidieran de manera unánime que su presentación no había cumplido con los estándares necesarios para continuar en competencia. Todo esto a pesar de que en la transmisión inmediatamente anterior la imitadora se llevara varios elogios por su apoteósica vestimenta. Mientras gran parte de la audiencia lloraba la partida de Ángela Aguilar, la inteligencia artificial Symphony estaba calculando sus datos para establecer el doble que se había destacado en esta gala y que tendría la posibilidad de llevarse una gran cantidad de plática para la casa, monto, nada despreciable, al jugoso premio final de 500 millones de pesos. El seleccionado fue el Sol de México Luis Miguel, quien a pesar de presentar varias incongruencias en su canto, al cambiar una parte de la letra de su canción tuvo la posibilidad de dirigirse a seleccionar una de las 36 estatuillas que tienen dentro de 1 a 100 millones de pesos para su fortuna y luego de seleccionar el busto de Aguilar, este participante saltó en una pierna al ver que se había ganado la recompensa mayor. ¿Qué opinan ustedes?